... ...del 23 de febrero al 3 de marzo... ...las provincias de Córdoba y Jaén... ...acogerán una nueva edición de la Andalucía Bike Race... ...una competición de bicicleta de montaña por etapas... ...que ofrece una oportunidad única para transmitir... ...la belleza de los paisajes andaluces fuera de la comunidad. "...enseñar la Andalucía del interior... ...enseñar este patrimonio natural que tenemos... ...hacer posible que el patrimonio histórico... ...que tiene todo el interior de Andalucía... ...se conjugue también con un complemento... ...como es el turismo natural, el turismo deportivo... ...creo que es una de las grandes herramientas... ...para seguir haciendo el turismo... ...un motor económico de Andalucía... ...tenemos que hacer que... ...los que vengan a Andalucía vivan Andalucía... ...y lo vivan practicando deporte... ...lo vivan practicando... ...comiendo nuestra gastronomía tan magnífica". Se trata de una prueba que pone de manifiesto una vez más... ...la visión de Andalucía como un paraíso para el ciclismo. "...queremos agradecer precisamente la apuesta... ...el apoyo que hay desde la consejería... ...desde la propia diputación... ...para que en este paraíso de interior... ...que es Jaén, junto a otro paraíso de interior también... ...que es Córdoba... ...se produzca pues ese fenómeno... ...de versatilidad que debe de haber entre lo que es la costa... ...lo que es la playa y lo que es el interior... ...que manifestaba nuestro consejero". Gracias. 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 Gracias.